Esta situación ya era una situación límite, que estaba entorpeciendo la posibilidad de dictar clases. Esto generaba realmente una situación totalmente complicada, peligrosa. En los días de lluvia se tenía que inhabilitar toda la la superior de la escuela, básicamente porque era un peligro, no solamente la posibilidad de desprendimiento, sino también la instalación eléctrica. Esto generaba un montón de inconvenientes. Con esta situación de la pandemia se entorpecieron un montón de gestiones, pero cuando se retoma y en la cuestión de infraestructura en educación, la situación de la escuela de Mariano Moreno ha quedado dentro de las prioritarias en el departamento San Cristóbal. Y lo que tuvimos la información es que se encuentran hoy disponibles los fondos para poder empezar con esto. Seguramente va a tener que hacerse una readecuación porque, digamos, la presupuestada... A ver, ¿se tomó el mismo proyecto técnico de la administración anterior y se había licitado también ya o no? No, no, no. No, estaba el presupuestado... Ah, el presupuesto, claro. Ahora hay que hacer una readecuación del presupuesto. Sí, porque los valores todos conocemos que no van a ser los mismos. Lo que se ha planteado es que la licitación, porque está en marcha esta intención, la licitación no se haga a través de provincias, sino que se pueda realizar a través del municipio. Es decir, la provincia va a mandar girar los fondos al municipio para que el municipio sea el que convoque a la licitación, a la apertura de sobres, a la selección y seguramente bajarán funcionarios de la provincia, pero ya la gestión de la misma la haría la municipalidad. ¿Los fondos de dónde vienen? ¿De educación o de infraestructura? Creo que de... o sea, son de infraestructura. Vienen con infraestructura, pero de educación. O sea, es específicamente infraestructura de educación. Tienen un fondo especial destinado a la parte educativa. Claro, porque yo no entendía este tema, ¿no? De por qué hay mayor celeridad si lo licita el municipio y no lo licita la provincia. Yo lo que entiendo e interpreto lo mismo que vos es que la provincia está abocada también a otras licitaciones. Te digo la verdad, simplemente por curiosidad. Lo que más me importa es que... Y yo te contesto por sentido común, no tengo la certeza, ¿viste? Pero estimo que la provincia tiene, así como San Cristóbal, un montón de otras obras que también tiene que licitar el gobierno en general y el hecho de transmitirlo para acá a todo el proceso previo del licitatorio que no quita que no va a estar la pata de la provincia con, no sé, la confección de los pliegos, tal vez el posterior, después, certificación de la obra, que eso va a ser totalmente lo que acordamos ahí también en la charla, es que la certificación de obra de cada etapa para que se vaya concluciendo, la de la provincia, la supervisión técnica, la de la provincia, porque, bueno, por ahí el municipio tal vez no tenga los recursos suficientes para semejante obra estar inspeccionando, pues ya que también, y es lógico, tiene que continuar su ritmo de obras en la ciudad y sus otras actividades.